estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Rocío, y gracias a la Cámara de Comercio por esta invitación. Encantado de poder brindarles mayor información a través de la medida de compras en mi Perú a todos los agremiados de la CCL. Si me permiten, quisiera proyectar mi presentación. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver? Sí, perfecto. Ok, bueno, nada, una vez más, muchas gracias, y voy a empezar con la presentación, y al final poder absorber todas las dudas o consultas que pudieran tener. Un rato, Arturo. Arturo, antes de continuar, yo quería un poco pedirle a las empresas, primero, que tengan sus auriculares apagados, ¿no? Su audio apagado, ¿no? Para que así no te interrumpan. Dentro de este sistema del Zoom tenemos un chat. Un chat que lo tienen al final de su pantalla, ¿no? Y conforme Arturo vaya avanzando con su presentación y las dudas que ustedes puedan tener, pueden ir haciendo sus preguntas, y nosotros al final las vamos a leer, cada pregunta, y vamos a absorber todas las consultas. Yo sé que es importante las dudas y por eso hemos coordinado así con Arturo, para que él pueda absorber las dudas que ustedes tengan, ¿no? Solamente, ahora sí continúa Arturo, me había olvidado de esos detalles. No te preocupes, gracias. Bueno, como les decía, les voy a hablar sobre el Decreto de Urgencia 075-2020, que se emitió el día 27 de junio, y que es un decreto de urgencia que regula la medida Compras a Mi Perú, pero que en este caso modifica el Decreto de Urgencia 058-2011, que está vigente desde ese año, y que continúa vigente hasta antes de la emisión de este nuevo decreto de urgencia. El Decreto de Urgencia 075 tiene dos grandes objetivos. El primero de ellos es contribuir a la dinamización de la economía a través de las compras públicas, pero en este caso en particular, realizándolas directamente a las micro y pequeñas empresas. El segundo gran objetivo era optimizar y acelerar los procesos de compra a las micro. A continuación, vamos a ver cómo es que logramos estos dos grandes objetivos. ¿Cómo logramos el primer objetivo? Les había mencionado y que es cómo contribuimos a la dinamización de la economía. Pues lo hacemos inyectando recursos económicos directamente a las micro y pequeñas empresas. En este caso, se aprobó una inyección de recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas por 736.5 millones para la adquisición de bienes manufacturados de siete entidades demandantes, como son el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa para sus tres fuerzas, Marina de Guerra, Fuerza Aérea y Ejército Peruano. También está el Ministerio de Salud, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura y Riego y también el Viceministerio de Pesca Artesanal del Ministerio de la Producción. Estos recursos se canalizan a través de la medida Compras a Mi Perú, que contempla cuatro sectores productivos. Estamos hablando del sector textil confecciones, del sector por y calzado, del sector metalmecánica y también del sector de muebles y bienes de madera y plástico. En función a la data histórica que nosotros tenemos de estos casi 11 años de operación de la medida Compras a Mi Perú, es que hemos podido hacer una estimación de las MIPE que vamos a poder beneficiar con estos 736.5 millones de soles. Y estamos hablando de más de 10.000 micro y pequeños empresarios que se van a ver beneficiados con estos recursos. Pero además, esto nos va a permitir generar puestos de trabajo directos en alrededor de 100.000 puestos. Esto sin considerar los puestos de trabajo indirectos que estimamos estarían en alrededor de 30.000. Es decir, vamos a poder beneficiar a más de 10.000 MIPE y a la vez generar alrededor de 130.000 puestos de trabajo. Todo esto en este año. Y es así como logramos este primer gran objetivo que es de contribuir a la dinamización de la economía. Pero yo les había hablado de que teníamos un segundo gran objetivo. Y es que el DU-058, que era la norma vigente hasta antes del 27 de junio, había funcionado bastante bien y de hecho había cumplido con sus objetivos. Pero dada la coyuntura actual donde nos encontramos en un estado de emergencia nacional, en un estado de emergencia sanitaria, en donde lo que menos tenemos es tiempo, pues el DU-058 ya no aplicaba. Y es por eso que nos fuimos precisados a hacer una serie de modificaciones en el DU con la finalidad de lograr esta optimización y aceleración de los procesos de compra. Lo primero que hicimos fue habilitar a E-Salud como entidad demandante. En el marco del DU-058, E-Salud no podía ser entidad demandante, solo estaban habilitadas las entidades del gobierno nacional y los gobiernos regionales. Consideramos muy importante que E-Salud, en esta coyuntura, siendo una entidad por excelencia demandante, que tiene muchas necesidades para combatir la pandemia, pues pueda participar de esta medida y qué mejor que hacerlo adquiriendo bienes tanto a las micro como a las pequeñas empresas. Por otro lado, esta medida se ejecuta a través de un núcleo ejecutor. Y este núcleo ejecutor tiene un directorio que está conformado por un representante de produce que hace las veces de presidente del directorio, un representante del miris que hace las veces del tesorero y un representante de la entidad demandante que hace las veces de secretario. Y esto está contemplado ya en el DU-058. Sin embargo, lo que no está contemplado es el plazo para que se designen a estos representantes. Y así como podía pasar un día para esta designación, también podía pasar un mes o más, con lo cual la ejecución de los recursos se demoraba y es por eso que creímos necesario poner un plazo para esta designación. Y ese plazo es de dos días hábiles desde la designación de representantes hasta el NEC, con lo cual ganamos bastante tiempo. Por otro lado, una vez que se transferían los recursos al MIDIS, luego a FONCODES y luego al núcleo ejecutor, la entidad demandante debía presentar sus fichas técnicas, es decir, las características y especificaciones de los bienes a producir. Sin embargo, este proceso, si bien es cierto, también estaba contemplado en el DU-058, en esta norma tampoco estaba contemplado el plazo en que debían hacerlo. Y así como en el caso de la designación de representantes, podrían pasar semanas o meses incluso sin que esto estuviera culminado. Entonces, aquí lo que hemos hecho es preocuparnos y obtener todas las fichas técnicas antes de la emisión del decreto de urgencia. Estamos hablando de 414 bienes de siete entidades demandantes cuyas fichas técnicas ya las tenemos desde antes de la emisión del decreto de urgencia, con lo cual también estamos ganando bastante tiempo. Por otro lado, estas fichas técnicas se complementan con una serie de otras informaciones que conforman los expedientes técnicos. Nosotros hemos hecho un análisis de los últimos expedientes técnicos que se han realizado y hemos visto que no tomaban menos de dos meses y que además contemplaban 35 ítems o más. Lo que hemos hecho es simplificarlos a la mínima expresión, con lo cual estamos apuntando a tenerlos en un periodo de tres semanas, lo cual significa menos de la mitad del tiempo que se tomaba hacerlos en procesos anteriores, con lo cual también estamos ganando bastante tiempo. Por otro lado, este tiempo que se gana teniendo las fichas técnicas antes de la emisión del decreto de urgencia, pues no lo podemos perder haciendo cambios posteriores a las fichas técnicas o los expedientes técnicos. Y es por eso que estamos nosotros habilitando al núcleo ejecutor a poder hacer modificaciones, pero que sean estrictamente indispensables. Es decir, si alguien requirió por decir cualquier cosa un polo de color verde y ahora lo quiere rojo, eso no se puede hacer. Si alguien requirió un polo de color blanco y ahora lo quiere azul, eso tampoco se puede hacer. Estamos hablando de cambios estrictamente necesarios. Antes, cuando se quería hacer un cambio a la ficha técnica o al expediente técnico, lo que sucedía era que el núcleo ejecutor tenía que hacer un informe, elevarlo a Foncodes, Foncodes lo elevaba a Produce, Produce tenía que evaluarlo y aprobar o rechazar, se lo regresaba a Foncodes y Foncodes se lo regresaba al núcleo ejecutor y recién procedía o no esta propuesta de cambio. Con lo cual también podían pasar varias semanas en este trámite. Y es por eso que hoy estamos habilitando al núcleo ejecutor para que por mayoría de votos o por consenso de los miembros del directorio puedan aprobar estas modificaciones, sin perjuicio de que estas modificaciones sean informadas máximo en tres días posteriores, tanto a Foncodes como a Produce. Pero, una vez más, reitero, y lo dice literalmente el decreto de urgencia 075, estamos hablando de cambios estrictamente indispensables. Y se los quiero graficar a través de un ejemplo. Si es que se hace una convocatoria, por ejemplo, a proveedores de insumos, en donde se requiere el insumo A, y ese insumo A por algún motivo no se encuentra disponible en el mercado, entonces eso sí es una modificación estrictamente indispensable porque de lo contrario no se van a poder ejecutar los recursos ni producir los bienes. Entonces, solo en esos casos es que va a ser posible hacer modificaciones a las fichas técnicas o especificaciones técnicas. Por otro lado, ha sucedido, han habido algunas experiencias no tan buenas en las que, por ejemplo, los proveedores de insumos, que son empresas medianas o grandes, cuyo objetivo es distribuir los insumos a las micro y pequeñas empresas con la finalidad de conseguir una estandarización en el bien, pues a veces no cumplían con los tiempos o la calidad que se habían determinado. Y dado que no había un contrato entre el núcleo ejecutor y esta mediana o gran empresa, sino más bien un contrato entre la micro y pequeña empresa con una mediana o gran empresa, esta última solía no cumplir y no pasaba absolutamente nada, lo cual retrasaba todo el proceso de ejecución. En este caso, lo que está haciendo el DU 075 es habilitar al núcleo ejecutor para que directamente firme un contrato con esa mediana o gran empresa proveedora en el cual se establezcan cláusulas en las cuales se penalice a esta mediana o gran empresa de modo que se le esfuerce a cumplir con los tiempos de entrega de los insumos a la micro y la pequeña empresa y también con las especificaciones de estos insumos. Con lo cual también estamos apuntando una vez más al tema tiempo. Por otro lado, en el marco del DU 058, había una lista de todos los bienes que eran susceptibles de ser producidos a través de la medida de compras a mi Perú. Esta lista contemplaba exactamente 159 bienes de los cuatro sectores productivos de los cuales nosotros hablamos en un principio. Pero todos sabemos, e incluso alguien que no conoce del tema, pues puede presumir que en estos cuatro sectores productivos hay mucho más que 159 bienes. Por lo tanto, habían requerimientos de algunas entidades demandantes que no se podían producir a través de compras a mi Perú por esta limitación. Entonces, lo que hemos hecho es aperturar estos cuatro sectores productivos y habilitar para que todos los bienes comprendidos en estos cuatro sectores puedan ser producidos a través de compras a mi Perú. Con lo cual, hay mucha mayor posibilidad de que tengamos mayores demandas a través de esta medida. Asimismo, el proceso de selección de la MIP era un proceso en el cual las micro y pequeñas empresas tenían que imprimir sus requisitos documentarios, ponerlos en un sobrecito manila, y acercarse a una unidad territorial de Foncodes y hacer una cola de varias horas. Eso hoy, bajo la coyuntura de distanciamiento social que todos debemos cumplir, no se puede hacer. Y es por eso que hace algunos meses nosotros empezamos a trabajar ya en el desarrollo de un sistema el cual va a permitir que ya no sea esta presentación de documentos presencial, sino más bien de forma virtual. Las micro y pequeñas empresas van a poder ingresar a una página web en la cual van a tener acceso a nuestro sistema y van a poder adjuntar los documentos. No van a tener que hacer ninguna cola y va a ser un proceso con mucho menos requisitos y mucho más ágil. Pero además de ágil, va a ser un proceso mucho más transparente porque aquí eliminamos las posibilidades de error humano en la revisión de documentos que normalmente se solía hacer así. Asimismo, las MIPE que pasaban el proceso de evaluación documentaria, que es el que les acabo de referir, pasaban a un proceso de evaluación técnica. ¿En qué consistía? Consistía en que el núcleo ejecutor, a través de sus inspectores, tenían que visitar todas y cada una de las micro y pequeñas empresas y validar que tenían las maquinarias necesarias para la producción del bien al cual estaban postulando. Tenían que validar que estas máquinas estén operativas, es decir, tenían que hacer las pruebas, tenían que validar que estaban las personas responsables de operar estas máquinas y que tengan las capacidades para hacerlo. Validaban que tenía un jefe de taller, que el área del taller sea la mínima indispensable para poder contener la ubicación de todas estas máquinas, las medidas de seguridad en cuanto a pasillos, señaléctricos y todo lo demás. Eso, considerando esta coyuntura en donde vamos a necesitar, como dije al inicio, más de 10.000 MIPE, nos podría haber tomado varios meses. Porque es una visita a todas y cada una de estas MIPE. Es por eso que en este DU-075, esta etapa de evaluación técnica va a ser de forma posterior y va a ser de forma aleatoria. Con lo cual también estamos ahorrándonos varias semanas, incluso meses en esta tarea. Asimismo, hemos habilitado a que el núcleo ejecutor pueda, como les había mencionado hace un ratito, pueda tener contratos directamente con los proveedores y asegurar que se cumplan con los tiempos y las calidades requeridas. Por otro lado, también, el directorio que bajo el marco del decreto de urgencia 058 estaba compuesto por cinco miembros, lo hemos reducido a tres. Esto simplemente con el ánimo de que las decisiones sean mucho más ágiles y mucho más rápidas. Como referencia, les voy a comentar solo un ejemplo. Juegos Panamericanos, que entiendo yo, ha recibido los mejores comentarios de todos. El núcleo ejecutor me refiero y también propiamente los Juegos Panamericanos. El núcleo ejecutor de KITS Juegos Panamericanos, sin duda, ha sido el más exitoso de estos 11 años de historia de compras a MIPEGO. Y en Juegos Panamericanos se ejecutaron 24.4 millones de soles y se hizo en un año. Es decir, que la transferencia de recursos a MIRI se inició en el mes de enero y la liquidación del núcleo ejecutor se hizo en diciembre. Exactamente 12 meses. En este caso, estamos hablando de 736.5 millones de soles. Es decir, 30 veces más recursos que el núcleo ejecutor más exitoso de la historia y lo pensamos hacer en un periodo máximo de 8 meses. Es decir, 30 veces más recursos en menos tiempo que el núcleo ejecutor más exitoso. Y es por eso que todas las medidas que podamos haber tomado con la finalidad de ahorrar tiempos, porque en esta coyuntura, como repito, lo que menos tenemos es tiempo y lo que necesitamos es ayudar lo más pronto posible al empresariado nacional y sobre todo a la micro y pequeña empresa que ha sido la más afectada, pues todo aquel tiempo que podamos ahorrar es bien medido, así sea un día o un mes. Y por último, en esta coyuntura también es bien importante el tema del adelanto a la MIPE. Es decir, todas las MIPE que accedan a un contrato van a poder acceder a un adelanto de hasta 50% a través de la presentación de una carta fianza a través de condiciones muy ventajosas. Esto va a permitir que tengan capital de trabajo y que además tengan los insumos necesarios para poder operar. Con lo cual no necesitan solicitar un crédito al cual probablemente no accedan o si es que acceden lo pueden hacer a tasas muy altas de 35 o 40%. En este caso pueden conseguir la carta fianza a 60 días por una comisión de 1% del monto a fianzar. Lo cual es muy ventajoso y además algo aquí muy importante es que normalmente cualquier entidad financiera que emite una carta fianza lo que pide es una garantía líquida o una garantía mobiliaria. Es decir, si es que tu contrato, por ejemplo, es 100.000 soles vas a poder acceder a un adelanto de hasta 50.000 soles pero tienes que dejar un porcentaje de esos 50.000 soles como garantía líquida. Lo cual suena contraproducente porque si uno justamente en esta situación es que tiene inconvenientes económicos, ¿cómo es que le vas a pedir que deposite garantía, un dinero en efectivo para que le des una garantía mobiliaria? O que, perdón, tengan que poner en garantía algún bien mueble o inmueble. Entonces aquí esas garantías no son necesarias. Lo que se hace en el caso de Fogapi, por ejemplo, que es la mayoría de, es la entidad financiera a la que la mayoría de las MIPE acceden, no te pide una garantía mobiliaria ni una garantía líquida. Lo que te pide es una garantía cruzada. Es decir que dos MIPE, la MIPE A y la MIPE B, se acercan juntas a Fogapi y la MIPE B garantiza a la MIPE A y la MIPE A garantiza a la MIPE que lo está garantizando a ella. Con esto es todo lo que se requiere. Se tiene una comisión súper baja y acceden a este adelanto del 50%, con lo cual se encuentran totalmente habilitadas para iniciar su proceso productivo. Finalmente, este DEU que tenía vigencia hasta fin de año, el DEU 058, lo hemos ampliado hasta el 30 de junio de 2021. Y es con estas principales medidas que les acabo de comentar, pero también otras incluidas en el Decreto de Vigencia 075, es cómo conseguimos el segundo gran objetivo, que es optimizar y acelerar los procesos de compra. A continuación, y habiendo ya mencionado cómo es que conseguimos estos dos grandes objetivos del Decreto de Urgencia 075, les voy a comentar las demandas que están confirmadas ya y que componen estos 736.5 millones de soles. Tenemos una demanda del Ministerio del Interior por 403.6 millones de soles para la adquisición de bienes, como pueden ver ustedes, básicamente uniformes de oficina, uniformes de faena, uniformes para los miembros de la sanidad, de la policía, prendas complementarias, aquí estamos hablando de chompas, polos y calcetines, y también calzado de oficina y borcerías. En este caso, los bienes requeridos por Mininter son para las regiones de Lambayeque, La Libertad, Lima, Junín y Arequipa. Tenemos también una demanda del Ministerio de Defensa, como les había comentado, para sus tres fuerzas, la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército Peruano, por un total de 228.6 millones de soles. En este caso, lo que están requiriendo es ropa de cama, como frazadas, sábanas, mantas, fundas, ropa hospitalaria, como pantalones, batas, tapabocas, etcétera. También calzados, muebles, camarotes y herramientas en general. En este caso, el requerimiento es para las regiones de Piura, de Loreto, Lima, Ayacucho y Arequipa. Asimismo, hay un recurrimiento para el Ministerio de Salud por 72.2 millones de soles. En este caso, lo que están requiriendo son mascarillas y cobertores faciales, también frazadas, colchas, sábanas, fundas y soleras. Esto para las regiones de La Libertad, Lima, Junín y Arequipa. Tenemos también una demanda confirmada por 11 millones de soles para Salud, que esta entidad ha sido incorporada recién como entidad demandante a través del DEU 075, y que están pidiendo básicamente bienes de metal. Son camas, camillas, mesas, escalinatas, portasueros, entre otros. Esto, debido al monto, se va a producir únicamente en la región Lima. Tenemos también, como les había mencionado, una demanda para el Programa Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación. Son 10.3 millones de soles, básicamente, de bienes para las instituciones educativas de La Libertad, Lima y TAN. Estamos hablando de sillas y mesas para los estudiantes, estantes, armarios y pizarras también. En el caso del Ministerio de Agricultura y Riego, nos han requerido mascarillas, chalecos, polos, mandiles, gorros y tolos para los mercados itinerantes que en esta coyuntura son tan importantes y que realiza Minagri todas las semanas, por un monto total de 5.9 millones para la región de Lima. Y, por último, tenemos un requerimiento del Viceministerio de Pesca y Agricultura del Ministerio de la Producción por 4.8 millones de soles para adquirir mascarillas y cobertores faciales para los pescadores artesanales, si bien es cierto, de varias regiones, en este caso, por el monto, también se está produciendo únicamente en Lima. Este es un resumen de los 736.5 millones por sector productivo. Tenemos 543 millones de soles que representan el 74% del total en el caso de textil y confecciones. En el caso de cuero y calzado tenemos aproximadamente 100 millones que representan el 14% del total. En el caso de muebles, bienes de madera y plástico, tenemos 21 millones, que es el 3%. Y, en el caso de metalmecánica, tenemos 72 millones, que es aproximadamente el 10% del total. Con esto, con este monto, reitero, que vamos a poder beneficiar a más de 10.000 MIPES y vamos a poder crear aproximadamente 100.000 puestos de trabajo directos y 30.000 puestos de trabajo indirectos. Algo importante es que hemos tomado contacto con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y les pedimos información del número de MIPES que habían solicitado suspensión laboral perfecta y el número de trabajadores que habían sido afectados por esta medida. Nos informaron que al cierre de junio aproximadamente se habían visto afectados por esta medida cerca de 20.000 puestos de trabajo de micro y pequeños empresarios, pero que al nosotros crear 100.000 puestos de trabajo, pues tenemos un superávit de 80.000 puestos de trabajo, lo cual considero que es muy importante. Y finalmente, para pasar a sus preguntas, quiero presentarles esta diapositiva en la cual resumimos un poco los casi 11 años de historia de compras a MIPERU. Como verán, de todas las micro y pequeñas empresas que han participado, 19 de 20 han sido microempresas, lo cual significa que esta medida está orientada a las MIPES más necesitadas, como son las microempresas. Entonces, se han trabajado o se han recibido demandas de seis ministerios, MINENTER, MINEDU, MIDAS, MIS, MINSA, MINDEF y MINEM. Y aquí yo quiero resaltar algo, que por primera vez en esta demanda está participando de salud al haber sido habilitada a través del DEU 075. Pero también hay otras entidades, como MINAR y como PRODUCE, que ya estaban habilitadas, pero que nunca antes habían hecho un requerimiento y con esta medida, pues ya lo están haciendo en esta oportunidad. Los tipos de bienes que se han hecho históricamente son, si bien es cierto, corresponden a cuatro sectores productivos, son estos mismos. Estamos hablando que los bienes más demandados son uniformes, calzado, carpetas, cocinas y bicicletas rurales en algún momento también. Resaltar que en los 10 años precedentes de historia de compras a MIPERU, se destinaron recursos a esta medida por 1.037 millones de soles. Y aquí, permítanme mencionar algo bien importante, y es que en la gestión actual del Ministerio de la Producción de este último año y medio, se le ha dado una importancia suprema a esta medida y eso se ha visto reflejado en que en este último año y medio se han logrado asignar recursos por 1.013 millones de soles. Es decir, que solo en un año y medio de esta gestión de la Ministra Barrios hasta hace algunas semanas y ahora del Ministro José Salardi, pues se le ha dado un impulso importante y solo en un año y medio se ha logrado lo que se logró prácticamente en los 10 años precedentes, lo cual demuestra el interés que tiene esta gestión en apoyar al empresariado nacional en general, pero sobre todo a la micro y a la pequeña empresa. En la historia se han creado 23 núcleos ejecutores. Nosotros, para ejecutar estos 736.5 millones, hemos creado 9 núcleos ejecutores, los cuales están ya marchando. En la historia se han generado 126.000 empleos o puestos de trabajo directo. Nosotros vamos a crear con estos 736.135.000 empleos. Vamos a beneficiar a 14.000 MIPES y también las beneficiarias van a estar distribuidas a nivel nacional. Si bien es cierto, en las gráficas precedentes yo les he mencionado 9 regiones de las 25. Es importante mencionar también que, por ejemplo, cuando se tiene una necesidad de producción a través de las MIPES, por ejemplo, en Lambayeque, suele suceder que también se convocan a las MIPES de las regiones aledañas, es decir, a Piura y también a La Libertad. Y si requieres una producción en La Libertad, seguramente también requerirás a las MIPES de la Mayeque y también a las de Ancash. Entonces, finalmente, si bien los bienes son requeridos en principio para 9 regiones, a nivel nacional se ven beneficiadas muchas más, es decir, prácticamente la totalidad de regiones en el país. Y por último, quiero cerrar con este tema que me parece bien importante y es que los núcleos ejecutores de compra tienen varios niveles de supervisión. Primero, está FONCODES, que es el ente rector y que supervisa todo el proceso de ejecución de compras a Mi Perú. Está también el órgano de control interno de FONCODES que siempre está monitoreando que los recursos se ejecuten adecuadamente. Pero además de todo eso, en estos 11 años de existencia de compras a Mi Perú, la Contraloría General de la República ha intervenido en cinco veces. Y en esos cinco exámenes que ha hecho a los procesos de ejecución de los recursos a través de esta medida, compras a Mi Perú, nunca ha encontrado ningún mal manejo, alguna observación o hallazgo sobre los recursos de compras a Mi Perú, lo cual creo que es bien importante porque este dinero es dinero de todos los peruanos y es muy importante que se ejecuten de la mejor manera y que finalmente beneficien a quien tiene que beneficiar, que en este caso son las micro y las pequeñas empresas. Así es que ese es un poco el resumen de esta nueva etapa de la medida compras a Mi Perú, que estoy seguro va a ser totalmente exitosa y que va a ayudar a quienes más lo necesitan a reiniciar estas actividades laborales y que se puedan normalizar en el más breve plazo en términos económicos que son las micro y pequeñas empresas. Ahora, quedo a su disposición por cualquier duda o consulta que pudieran tener. Muchas gracias. Vamos a iniciar el proceso de preguntas. Les pido Rocío, te estoy escuchando muy entrecortado. No, decía que pueden hacer sus preguntas por el chat, por favor, está habilitado para que hagan sus consultas. Sí, Rocío, aquí hay una pregunta de Alfonso que dice si las empresas MIPES deben tener dos años mínimo constituidas para acceder a compras MIPERU. Y, a ver, no, la respuesta es no. El tiempo de constituidas o más bien el tiempo de experiencia en la producción de bienes al cual están postulando va a depender de la complejidad del bien. No es lo mismo, por ejemplo, producir una sábana que es bastante sencillo a producir un chaleco reflectante para la Policía Nacional que es algo bastante más complejo. Entonces, este tipo de requisitos se definen en cada proceso de selección en las bases de convocatoria y el tiempo de experiencia en la producción de bienes, repito, va a depender de la complejidad de cada bien a producir. Esto normalmente va entre un periodo de seis meses a dos años. Seis meses podrían ser, por ejemplo, las sábanas e incluso tres. Eso lo define, se define en el expediente técnico y dependiendo de la complejidad de estos bienes pues podría llegar hasta dos años seguramente. Hola. Sí, muchas gracias, Arturo. Tal vez tienen alguna pregunta para que puedan levantar la mano y así cederles también el audio. tenemos otra pregunta de Marlene que indica a quien a quien supervisa el cumplimiento de la ley de no menos de 40% de las compras por estado a las MIPES. A ver, ese es un tema que no tiene que ver directamente con compras a mi Perú. Compras a mi Perú, repito, es una medida que está orientada al sector manufacturero exclusivamente y a cuatro sectores que son los que he mencionado. Ese 40% del cual nos habla Marlene no habla necesariamente de manufactura, agrupa también servicios, agrupa manufactura y todos los productos o bienes que pueda contratar el Estado y que efectivamente se debe reservar un porcentaje de 40% para estas MIPES. El cual se cumple efectivamente, pero no está dirigido exclusivamente, repito, al sector manufacturero ni a un sector productivo en particular. Sí, muchas gracias Arturo. Otra pregunta nos, de la persona Esma Chaca, nos indica mi rubro es el sector textil pero hago servicios en mi proceso, ¿eso afectaría mi candidatura? A ver, en principio la medida de compras a mi Perú está dirigida a MIPES productoras, sin embargo, sí hay servicios que están autorizados porque a través del estudio que se hace en la elaboración del expediente técnico se determina si es que las MIPES cuentan o no con algunas posibilidades o capacidades. Por ejemplo, en el caso de metalmecánica, justo ayer conversábamos sobre uno de los expedientes y el Instituto Tecnológico de la Producción quien está elaborando estos expedientes técnicos nos mencionaba que por ejemplo para algunos bienes había una pintura si mal no recuerdo llamada electrostática con la cual no contaban las micro o pequeñas empresas sino más bien las pequeñas o grandes empresas. Entonces, en estos casos dado que hay un estudio y se sabe que las micro y pequeñas empresas no cuentan con este servicio pues no se les puede exigir y más bien en el expediente técnico se definen aquellos bienes y servicios que sí se pueden subcontratar por las micro y pequeñas empresas dada la incapacidad que tienen por su tamaño de contar con determinados servicios especializados o maquinaria necesaria para algunos bienes o servicios. Perfecto. La siguiente pregunta es de Jean Paul. Nos dice si actualmente hay alguna convocatoria para MiPerú y qué plataformas envía la documentación debida. Sí. Actualmente hay convocatorias. Yo les sugeriría que siempre estén pendientes de estas convocatorias en los portales tanto de Foncodes como de Produce. La página web de Foncodes es www.foncodes.gob.pe y la página web de Produce es www.gob.pe slash Produce. Allí van a poder ver yo les sugeriría que ingresen al menos una vez por semana porque actualmente hay convocatorias que se están llevando a cabo para uniformes y calzado para la PNP de Lima por ejemplo. Entonces sí ingresen a estos portales y busquen allí las convocatorias que se encuentren vigentes. Y sobre estos 736.5 millones de soles las convocatorias van a empezar de aquí aproximadamente a tres semanas nosotros estamos en proceso de elaboración de los expedientes técnicos luego de lo cual viene la aprobación de esos expedientes técnicos la elaboración de las bases de convocatoria tanto a proveedores de insumos como a MIPES y ya el siguiente paso es la convocatoria a las micro y pequeñas empresas que también las vamos a anunciar en la página web tanto de Foncodes como de Produce y también del núcleo ejecutor. Diana también tenía una pregunta similar esperamos haber resuelto la misma consulta para Diana y la siguiente consulta es de Omar Delgado que nos solicita una lista tal vez de requisitos para que la MIPES pueda participar ejemplo licencia registro OCE A ver como mencioné en mi exposición los requisitos y condiciones y en general toda la información que necesita saber la MIPES para postular se establece en las bases de convocatoria de acuerdo allí pueden ver todo pero en general lo que yo les podría adelantar es que los requisitos generales son primero que sea una micro o pequeña empresa si eres una mediana o gran empresa no puedes acceder a compras a mi Perú a menos que sea como proveedor de insumos pero no como empresa productora como empresa proveedora de los bienes que se están requiriendo eso es lo primero y eso se tiene que acreditar a través de la constancia del REMIPE en donde se va a ver la redundancia se acredita que efectivamente eres una micro o pequeña empresa y además el rubro en el cual estás trabajando y tienes experiencia el otro tema importante es que seas una empresa formal es decir debes tener un RUC activo y habido y lo tercero en general es que tengas experiencia en la producción del bien al cual estás postulando es decir si tú eres una MIPE textil acostumbrada a hacer polos pues no te puedes presentar a una convocatoria de metalmecánica porque definitivamente no tienes la experiencia y esa experiencia como había comentado puede variar en función de la complejidad de los bienes siendo de entre tres o seis meses hasta dos años aproximadamente muchas gracias Arturo la siguiente pregunta viene de Susana Matos que nos indica que ella está participando en MIPE en MIPERU y se quedó en el proceso de evaluación ya que lo documentario ya que pasó lo documentario así que se quedó en el proceso y no sabe cuál sería su posición ya que no sabe sobre el proceso de compras en chompas o a quién preguntar ¿no? es una consulta bastante específica Sí la respuesta es sencilla en realidad toda la información de los procesos de selección así como las MIPE que van pasando cada uno de los procesos en este caso la evaluación documentaria que menciona la señorita pues la puede ver en la página web tanto de Foncodes como de Produce allí se publican los que pasaron la evaluación documentaria y los que pasaron la evaluación técnica y finalmente las MIPE contratadas ese listado es público es un proceso que se comunica a todos en general en estos portales Perfecto nos consulta Alfonso también si las MIPE de textiles confecciones que tengan maquinaria y personal especializado tendrían mayor puntaje para maquinarias productoras Sí eso es una posibilidad y se suele dar y se suele definir en el expediente aquellas que tengan algunas maquinarias por ejemplo el caso que yo mencioné aquellos que tengan esa máquina para hacer el pintado electrostático seguramente van a tener un puntaje adicional pero eso se define en el expediente técnico que se ha elaborado por especialistas en cada uno de los cuatro sectores productivos Listo a ver tenemos una última consulta nos indica Lynn que en el rubro textil de confecciones si no por ejemplo accedes a una compra que accede tu capacidad instalada propia puede tercerizar el corte y la confección o hacer algo de service ¿es posible este este adquirimiento? En principio había mencionado yo que esta medida está dirigida a MIPES productoras lo cual también mencioné que si es posible tercerizar algunos servicios pero estos servicios están especificados claramente en cada uno de los expedientes de cada uno de los bienes a producir es decir en principio son MIPES productoras no estamos hablando de MIPES que subcontraten es decir que sean digamos solamente un puente o un canal más o un eslabón más de una cadena no lo que se quiere es beneficiar a las MIPES productoras sin embargo en algunos casos de no contar con alguna maquinaria si es posible tercerizar algunos bienes o servicios pero en general está dirigido a MIPES productoras perfecto tenemos bueno en realidad ya hemos resuelto todas las consultas que teníamos previstas Rocío creo que va a dar unas palabras Rocío directora del gremio de comercio exterior Arturo sí bueno Arturo agradecerte realmente por esta charla que creo que ha sido bien metodológica y clara y bueno y estar en contacto digamos si nosotros podemos tener una recibir la convocatoria digamos como como gremio nosotros podemos hacer la difusión entre las empresas de los cuatro sectores eso sería bueno a veces yo quería hacer una consulta a veces con dos últimas convocatorias que nosotros nos hemos enterado cuando faltaban dos días entonces ahí las empresas no han tenido el plazo más o menos es estable para presentar documentación eso sería importante no sé si me escuchaste te escuché un poco entrecortado pero creo haber entendido la pregunta la consulta sí de hecho los plazos de convocatoria normalmente fluctúan entre una y dos semanas y la idea es dado que este es un proceso masivo que participe en la mayor cantidad de MIP posible y en ese sentido sí podemos nosotros hacerle llegar las convocatorias que se hagan para que ustedes la puedan difundir entre sus MIP asociadas y que puedan participar satisfactoriamente y que tengan el tiempo necesario para poder hacerlo sin ningún problema ok Arturo gracias sí eso nos ayudaría bastante porque nosotros trataríamos desde el primer día que la gente tenga el tiempo suficiente de armar su expediente y presentarlo en la última oportunidad que fue para muebles nos enteramos dos días antes les pasamos la voz como a más o menos doscientas empresas y creo que solamente pudieron completar dos no que bueno no sé las otras si estuvieron interesadas pero si esto nos ayudaría bastante ok bueno no 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 nada solo que totalmente de acuerdo la idea como digo es llegar a la mayor cantidad de MIP posible que la mayor cantidad de MIP se beneficien de esta medida y ayudarlos al reinicio de actividades económicas así es que encantados de pasarles las convocatorias a ustedes para que la difundan entre sus asociados independientemente de ello reitero a todas las MIP que nos están escuchando y a sus MIP conocidas familiares etcétera que estén siempre pendientes de la página web sobre todo de Foncodes en donde está todo el detalle de todas las convocatorias y que estén atentos siempre a eso ok Arturo bueno te agradecemos un montón y vamos a estar en contacto así para apoyar en toda la difusión y las empresas puedan convocatorias muchas gracias muchas gracias nuevamente y estamos en contacto muchas gracias a ti Rocío por esta oportunidad de la Cámara de Comercio por esta plataforma y a todos los que han participado espero sinceramente haberlos ayudado a absorber sus consultas a que tengan un poquito más de información sobre estas convocatorias y que finalmente logremos que la mayor cantidad de MIP pues se vean beneficiados de esta medida para la renovación de sus actividades muchas gracias a todos por su tiempo gracias buenos días